La situación en la que se encuentra el Congreso de Jalisco es responsabilidad solo de algunos diputados. Actualmente el Congreso carece de recursos para pagar salarios a los empleados supernumerarios y además arrastra una deuda que supera los 200 millones de pesos. En la 59 legislatura hay muchos diputados y diputados dignos de respeto y encomio y que las malas decisiones y los actos de corrupción o complicidad estaban bien identificados o focalizados en los tomadores de decisiones que son la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración, la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Responsabilidades y la propia Secretaría General. Al final de su rueda de prensa Héctor Álvarez rompió el cuadro de reconocimiento de la legislatura en señal de rechazo. ¡Gracias!